Número 2 del cuarto de máquinas del proyecto hidroeléctrico Ituango. Desde muy temprano, Noticias Telemedellín transmitió el minuto a minuto de cómo fue este complejo procedimiento. Yair Orozco, buenas tardes. Usted continúa en ese lugar. ¿Qué dijeron los voceros y qué sigue para el proyecto? Yair, adelante. 12, 2 del mediodía, Dianita, televidentes, muy buenas tardes. Pues desde muy temprano se dio, como usted lo dijo, exactamente a eso de las 6 y 20, se activó el protocolo para dar el inicio a lo que iba a iniciar a las 6 de la mañana, que era el cierre de la compuerta número 2 de Casa de Máquinas. A las 6.29 en punto inició entonces el cronometraje del porcentaje, por así decirlo, de esa maniobra que se extendió por 29 minutos y 34 segundos hasta las 6.59 de la mañana. Pues bien, hoy el caudal, o actualmente el caudal del río Cauca, Aguas Abajos, es de unos 400 metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir que ha disminuido casi a la mitad, porque a eso de las 5 de la mañana el caudal era superior a los 700 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo se dio? Paulatinamente. El proceso puede tardar 12 minutos, pero se dio lentamente para que no ocurriera o no hubiera riesgo dentro de la montaña del macizo. Pues bien, se dieron entonces inicio a las 6.29, a las 6.59 tenían todo listo y han calificado a las autoridades como una maniobra con éxito, pero se ha hecho un monitoreo desde esa hora hasta la una de la tarde, concluirán las primeras seis horas de monitoreo y luego se extenderá por 48 horas ese monitoreo. Cada metro que se corría, la compuerta duraba alrededor de unos 3 minutos 45 segundos. Ahora continúan reunidas las autoridades, hablamos del alcalde de Medellín, del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, así también como las directivas de EPM. Uno de ellos, de los entrevistados esta mañana, fue el director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre del país, hablamos exactamente de Eduardo José González. Se refirió sobre cómo está la contingencia Aguas Abajo. Dice que no hubo emergencia para las comunidades que están sobre o que están aledañas al río. Dijo que de esta manera todas las comunidades Aguas Abajo están aseguradas y que no se presentó esta emergencia. Los tres municipios, en los tres municipios se mantienen activos los PMU, en Valdivia, en Tarazá y en Cáceres. Ahí hay un representante de la Unidad Nacional, hay un representante del DAPAR, de la Gobernación, los alcaldes y secretarios de despacho y las entidades operativas están todas trabajando en estos PMU.